cordial saludo maestro ley martín un gran abrazo y cordial saludo también para nuestros directores técnicos en barranquilla luis enrique ríos ricardo bedoya en bogotá y saludos también al periodista moisés montalvo un gran abrazo también para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo en uno de mis libros le pregunto aquí que santander en su concepto cuáles son las fórmulas o los principios y hábitos para triunfar en la vida contestó hay unas cuantas cosas muy concretas disciplina perseverancia honestidad decisiones bien tomadas no precipitarse y respetar a las personas esto lo dice quique santander el gran arreglista compositor productor de radio quien ha trabajado con las más importantes figuras de la música en el mundo unas cuantas cosas muy concretas no disciplina mi amigo y colega juan gozaín con quien trabajé tanto en caracol como en rcn decía que el talento sin disciplina es una burla de la naturaleza el talento sin disciplina no sirve para nada otro elemento que menciona aquí que santander la perseverancia la perseverancia es absolutamente fundamental absolutamente fundamental ahora perseverar cuando va por el buen camino a mí esa frase que me dice o esa frase que dice o esa frase que nos dice que para atrás ni para tomar impulso no me gusta porque uno muchas veces tiene que parar y pensar y de pronto retroceder y de pronto retroceder e irse por otro camino porque si usted va mal y dice que no hay que parar ni para tomar impulso imagínese donde va a terminar una persona podría estar estrellándose contra una piedra y si no va para atrás ni para coger impulso pues se va a seguir estrellando todo el tiempo y va a durar días semanas meses y años estrellándose contra la misma piedra si echa para atrás y piensa o si al menos para podría ponerse a pensar oiga no será mejor cortar una rama de un árbol hacer una garrocha y saltar la piedra no habrá la opción de desviarse un poco del camino y pasar por algún lado no habrá opción de pasar más bien por debajo de la piedra entonces uno muchas veces debe parar y debe pensar como decía alguien en uno de mis seminarios de así se habla en público hace muy poco si usted quiere salir del hueco por lo menos deje de seguir cavando porque si quiere salir de un hueco y sigue cavando pues imagínese a dónde va a terminar en una oportunidad también en uno de mis seminarios alguien decía que hay personas que son muy perversas muy malas deshonestas tramposas ese tipo de personas que prefieren robarse un peso que ganarse dos entonces que hay gente muy mala ¿no? que hace mucho daño en la vida que le hace mucho daño a la confianza de las personas y decía esas personas deberían enterrarlas boca abajo y yo le dije ¿eso para qué? dijo por si caban para salirse más bien que se vayan un poco más al fondo la perseverancia es clave dice Kike Santander honestidad otra decisiones bien tomadas esto es absolutamente fundamental tomar decisiones pero bien ahora usted como toma una buena decisión pues cuando estudia sobre el tema cuando lo conoce cuando investiga cuando profundiza yo tengo claro que si un día monto una cafetería y sé que no la voy a montar pero si un día la montara lo primero que haría es irme a trabajar unos tres o cuatro meses a una cafetería y de pronto o que me paguen poco o no cobrar o a un restaurante para poder conocer exactamente cómo es que funciona eso estudiar por YouTube capacitarme porque usted se lanza a negocios que no conoce paga la no batada y es posible que pierda ahora asuma la deuda pero quédese con el conocimiento pero es mejor no perder yo digo que una persona inteligente es la que aprende de sus propios errores pero una persona genial es la que es capaz de aprender de los errores de los demás esa es una persona genial entonces tome decisiones sí pero tómelas bien entonces hay gente que dice no lo que hay que hacer no es ahorrar sino invertir bueno pero invertir bien invertir de manera inteligente conocer mucho cuidarse mucho prepararse mucho yo hablaba con el presidente del banco anglo colombiano David Hutchinson para uno de mis libros y él me decía que hay gente que habla de suerte en los negocios y él decía hola si será suerte o será intuición porque pues suerte lo de pronto lo que es es intuición preparación conocimiento y alguien me decía si un médico monta un taller y no conoce de eso lo más seguro es que se quiebra en cambio si un administrador de empresas monta una clínica de pronto no se quiebra porque sabe administrar aprenda a administrar bueno no precipitarse y respetar a las personas son las reflexiones que teníamos para el día de hoy en octubre para quienes se han comunicado conmigo a preguntar por el seminario así se habla en público lo vamos a realizar 5 y 6 de octubre pida información mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com un gran abrazo para el maestro ley martin agradecimientos a luis enrique río ricardo bedoya un gran abrazo para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa la presentó la presentó la presentó todo por lo es es la presentó la presentó las lo es el el lo Gracias por ver el video